¿Cómo hago un viaje expresamente para pintar? Ah, bueno, eso, en el caso mío que hago pintura figurativa, que me gustó la naturaleza y los exteriores y he realizado muchos viajes para pintar. Empecé muy joven, en el 57, lo recuerdo bien, me fui por mi cuenta a la ciudad de Buenos Aires para ir a La Boca, donde me instalé en un hotel y me quedé pintando 15 días. Sí, solo estuve. Coincide que a través de los años, bastante años después, en el año 77, fui con el pintor que creo que ya le he mencionado, a Francisco Buccinelli, bueno, combinamos para ir a La Boca a pintar y estuvimos otros 15 días pintando y paramos en una, realmente era un conventillo, que son muy frecuentes en La Boca, porque era barato, no teníamos medio para estar 15 días, ni nos convenía tampoco, me vi, hay que ambientarse y estar donde uno va a pintar, viva como viva, que no tiene importancia, lo importante es pintar. Y pintábamos a la mañana y a la tarde, así que parábamos en un sitio que no era muy agradable, por cierto, pero nosotros fuimos respetados. Martino, ¿recuerda alguna anécdota de su tiempo de pintura en La Boca? Lo que me sería más impactante fue la que nos pasó justamente con el amigo que tanto quise y que tanto nombré ya, Francisco Buccinelli, habíamos regresado para hacer un mural en una cantina. Eso fue a raíz de que nosotros en La Boca ya fuimos conocidos como pintores, porque conocimos otros pintores, bueno, hicimos buena relación con ellos, nosotros pintamos en La Boca y sus alrededores dos o tres veces en la vida, y esta vez con un cantinero habíamos hecho una relación, de modo tal que le interesó que le dejáramos un par de murales, que hiciéramos uno cada uno. Entonces yo realicé un cuadro de La Boca, y mi amigo, que me sorprendió enormemente, realizó un templo de Santa Fe, que él grababa en su memoria, que hizo de memoria. Y yo, con el tema de La Boca, bueno, quedé muy satisfecho porque quedó, estoy hablando de un mural, una pared de cuatro metros por seis metros, más o menos, ¿no? En dos días de esos finales, cuando lo terminamos, este hombre había invitado gente que viniera a ver la finalización que le dábamos a la obra. Nosotros no sentimos un solo ruido, cosa que es frecuente, que el pintor que está ensimismado en lo que hace no sabe lo que pasa a su alrededor. Eso es frecuente. Y cuando dijimos, ni nos pusimos de acuerdo, terminamos los dos la obra más o menos a la par, un estruendoso aplauso que no entraba más un alfiler. Había como cien personas plaudiéndonos, viniéndonos a abrazar y a felicitar. Nosotros quedamos emocionados e impactados de ver tanta gente que había venido a vernos como si fuera un teatro. Pero eso fue una nota muy simpática para nosotros, que llena de mucha alegría, es cierto. Bueno, pero para nosotros también ha sido sumamente agradable poder compartir este tiempo con usted, porque además nos ha colmado de anécdotas súper interesantes. Así que ya sabe, la Casa de las Américas tiene abiertas siempre sus puertas para sus cuadros y, por supuesto, para usted. Así que espero volver a tenerlo aquí con nosotros. Bueno, te agradezco mucho tu gentileza y tu generosidad. Y quiero aprovechar para saludar a la Casa de las Américas, que está también dirigida, está por la Comisión Directiva, el esfuerzo que hacen para llevar el arte adelante, y a toda la gente y el pueblo español que concurre y es tan amable conmigo. Bueno, muy bien, Valvino. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias. La Casa de las Américas de Alicante es una organización cultural, cuyo principal objetivo es la difusión y la integración de la actualidad y las tradiciones de los pueblos de Latinoamérica. En resumen, crear comunidad a través de nuestras actividades, conferencias, exposiciones, cursos, viajes, siempre pendientes de las necesidades de nuestros asociados. Crear comunidad. Te invitamos a que participes. En nuestras asambleas, en nuestras conferencias, en la integración de los adultos a las nuevas tecnologías, en eventos culturales y en nuestra sala de arte. La Casa de las Américas también es tu casa. Te esperamos.